Bueno, nosotros estamos en este momento atendiendo todas aquellas necesidades. Ayer, por ejemplo, se hizo un reparto importante al conjunto de los centros asistenciales de la isla de La Gomera, tanto de ayuntamientos como cabildos, y en este momento lo que estamos haciendo es intentar proteger cada uno de los distintos colectivos, bien en el ámbito de sus empresas de trabajo, para aquellos que pueden trabajar, llámese los supermercados que atienden las necesidades básicas de los ciudadanos, el sector del taxi, del transporte. En definitiva, lo que estamos haciendo es procurar blindar el conjunto de la sociedad, de tal forma que no haya transmisión comunitaria. Hay que tener en cuenta que La Gomera, a pesar de un histórico de ocho, con los tres que actualmente existen con coronavirus, perdón, cinco, digo que nunca ha habido contagio comunitario. Siempre ha sido un contagio externo hacia La Gomera. Por tanto, nosotros lo que queremos es blindarnos. Ya lo hemos hecho desde el punto de vista de las comunicaciones con el exterior. Lo hemos hecho en el conjunto de los municipios, entre unos municipios y otros, con el transporte regular de viajeros por carretera, que desinfectamos y que, lógicamente, tienen acceso sin ningún coste para aquellos que tienen que venir al hospital o a algún otro lugar. Y ahora estamos centrados, fundamentalmente, en nuestro centro hospitalario, en nuestros centros de salud, sanatorios y centros de mayores, centros asistenciales. Cuando tengamos la certeza de que disponemos de los kits para hacer los análisis rápidos, los PCR, lógicamente ya tenemos la seguridad de que estamos blindados al 100%. Pero mientras vamos trabajando, porque todas las medidas de seguridad que pongamos en marcha siempre son pocas. Y en este caso, cada día ponemos en marcha alguna más.